Ay, qué bonito es volar A las dos de la mañana, a las dos de la mañana Ay, qué bonito es volar, ay, mamá Hasta venir a quedar en los brazos de tu hermana ¡Échale, échale! Ay, qué bonito es volar A las dos de la mañana, ay, mamá Me agarra la bruja, me lleva a su casa Me vuelve maceta y una calabaza Me agarra la bruja, me lleva al cuartel Se sienten mis piernas